El colegio de los 6 a los 9 años que lo manejaba ella con su hija que era chilena pero hablaba inglés no sé con qué acento, supongo que decente y niños, varoncitos y mujercitas, era un colegio mixto Justo este carácter mixto me produjo mi primer encuentro con los prejuicios chilenos porque a mí me gustaba una niñita, era mayor que yo estaba más arriba pero igual me gustaba, no es que yo le dijera la palabra pero le comenté a un compañerito Agustín Violier que mírala a la Alice que linda es, mire esa trenza rubia que tiene ni una sola trenza rubia, es así un moño para arriba teníamos 8 años digamos y todos los días la seguíamos entonces ella caminaba y veía cerca de nuestras dos casas que también estaba muy cerca en Cienfuegos ella se iba un poco hacia Brasil creo que por Agustín o por Monet entonces yo le comentaba esto entonces este tipo me acusó a la directora del colegio de que yo estaba enamorado de la no sé cuándo entonces la directora llamó a mi mamá y le dijo esta es una cosa muy grave que diría el arzobispo si supiera que aquí los niños están estas cosas esa fue como digo mi primer toma de conciencia que la iglesia católica se metía en la vida privada de las personas una cuestión que ahora en esta edad me ha hecho me ha puesto un poco de punta con ella por la oposición a la ley de divorcio digamos yo llevo 60 años casado o sea no espero que la ley de divorcio me sirva nunca para nada pero además siempre había la nulidad o sea que eso también tampoco habría sido problema pero la nulidad la ley de nulidad es la que me permite estar casado con Carla Córdoba porque Carla Córdoba estuvo casado antes dos o tres años entonces yo pensaba mira lo que sería mi vida lo que habría sido mi vida si la iglesia se hubiera salido con la suya y la vida de ella supongo que también habrá sido un bravo diseñada de esta manera o sea que encontré que esto era algo tan radicalmente que me tocaba el hígado verdad esta oposición de la iglesia a la ley de divorcio gracias 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 gracias